¡Hola amigos! Para no hacerle daño a otros Pero lo que sí es seguro es que muchas veces por experimentar O por llamar la atención con nuestro círculo social Hacemos cosas que probablemente no queremos O que todavía no estamos listos para realizar Y en este caso en específico estoy hablando de tener relaciones sexuales por primera vez Sé que este video lo van a ver muchísimos de mis amigos del colegio Y probablemente mi exnovio En ese tiempo por supuesto yo creía que estaba full enamorada Que yo daba la vida por ese hombre Que lo amaba con todas las fuerzas de mi corazón Probablemente era verdad Pero como ha pasado bastante tiempo El sentimiento desapareció Lo que sí recuerdo con exactitud Es que ambos estábamos tan ansiosos por experimentar algo nuevo Que simplemente estábamos intentando hacerlo en cualquier momento A como diera lugar Por una parte yo tenía mi combo de amigas Con las que molestábamos y jugábamos con que Oye yo no quiero llegar virgen a la universidad Tengo que perderla pronto Y por otra parte tenía al chico un poco intenso con el tema Como oye por qué no lo hacemos Oye es como la manera de hacerlo Etc, etc, etc Por todas partes era prácticamente una presión social Más que amor Queríamos hacerlo a como diera lugar Y a veces cuando estás preparando tanto algo No resulta como tú quieres Y eso fue lo que quizás nos pasó a nosotros No voy a decir que mi primera vez fue mala o fue buena Simplemente siento que si hubiera esperado un poco más de tiempo Hubiera sido muchísimo mejor Pero como queríamos salir de eso ya Porque ilusamente creíamos que nos iban a molestar Que nos iban a hacer bullying, matoneo Nos iban a criticar o a juzgar Porque todavía éramos vírgenes Y amigos eso no va a pasar jamás Cuando llegues a la universidad Nadie te va a juzgar Puedes tener 25 años siendo virgen Y la gente no te va a juzgar La gente no te va a molestar Así que yo hago este video específicamente Porque quiero decirte Tranquilo Take it easy No te afanes por realizar algo Y mucho menos para darle una pruebita de amor Como les dije al principio del video Todo esto surgió a mi cabeza Porque leí este libro que se llama Sexy de Andrés Salgado Y es que en este libro La protagonista por querer hacerlo ya Sufre de una manera terriblísima El primer pensamiento que se me viene a la cabeza Con esta lectura Es que muy poquitico de lo que pasa aquí Se escapa de la realidad de nuestro país Y que probablemente también suceda en muchos otros países Maltrato a la mujer Violaciones Drogas Promiscuidad Infidelidades Engaño Insensatez Pedofilia E incluso incesto Todo eso está aquí Realismo sucio Y son elementos que aunque muchos de nosotros No vivimos en carne propia Están presentes en nuestra sociedad Toda esta temática que se muestra en este libro Fue la causante de que yo no pudiera despegar los ojos de el libro De cada una de sus páginas Me cautivaron completamente La protagonista se llama Katia Y desde muy temprana edad Empieza a desarrollar ese gusto por los deseos carnales Pero ahí es cuando yo les digo Y por eso hablé de mi virginidad La chica quería perderla lo más pronto que pudiera Porque todos hablaban de eso Porque ella sentía desde muy adentro Que ya era hora de hacerlo Sus hormonas se lo pedían Y lastimosamente con el chico Que ella había escogido para esta tarea No fue tan bonito No resultó como quería Porque estaba afanada por hacerlo Luego pasando la historia un poco Resulta que por querer hacerlo ya Y quitarse ese peso de encima Termina perdiéndola de la peor manera posible Por alguien que no sabe cuál es la diferencia Entre sentir placer y hacerle daño a otra persona Nosotros sabemos que hay un montón de formas de sentir placer Y para muchos pueden ser un poco extraños Y está bien Haya tú con tus gustos Pero siempre y cuando No le hagas daño a los demás Pero siguiendo con la lectura Katia es una persona que quiere ir en contra De lo que es correcto para nosotros Ella no quiere tener limitaciones de absolutamente nada Quiere experimentar Quiere vivirlo todo Porque después de que le pasaron cosas malas Ella jamás volvió a ser la que era Andrés Salgado, el escritor de este libro Plantea una historia súper fácil de entender Cualquier persona la puede entender Pero yo recomendaría que lo lean mayores de edad Porque de hecho cada capítulo tiene como un easter egg O como un guiño Que hace referencia a cine para adultos O sea, los amantes del cine triple X Estarán felices con este libro Y como les dije al inicio del video El sexo puede ser muy destructivo Si no sabes cómo manejar tus placeres Porque no solamente estoy hablando De las violaciones que ya son terribles No solamente estoy hablando De los feminicidios Y de actos horribles de pedofilia Estoy también hablando de esos tipos Que engañan a una chica Para conseguir algo de ella Eso también es hacerle daño a los demás Tengan mucho cuidado ¿Qué quieren hacer con su virtud? Yo no me arrepiento de haberla perdido Con mi primer novio Y por supuesto Yo estoy muy agradecida por estar con él Pero lo que sí tengo muy claro Es que fue por pura presión social Yo pude haber esperado un poco más de tiempo Pero la impaciencia Que me carcomía El hecho de querer experimentar Lo que mis amigas decían No me dejó en paz Ni esperar Ni nada Y sí, eso es lo que hace un buen libro Te hace hacer una introspección Y hacer catarsis De lo que pasa en tu vida Este libro se los recomiendo Un montón Ya saben que lo pueden conseguir Con mis amigos de Editorial 531 Abajito los voy a dejar El link en la descripción Espero que lo lean Me comenten Si les gustó Si no les gustó Y si ya lo leyeron También escríbanme Si quieren que les dé algún consejo De sus primeras veces Etcétera, etcétera Por favor también Escríbanme en mis redes sociales Me pueden encontrar como Arroba la mona soy yo En toditas, toditas Y si llegaste hasta el final del video Por favor deja abajo en los comentarios Soy sexy y lo sé Amigos En mi cuenta de Facebook Les dejé dos videitos Súper exclusivos Aquí está Cuando me hice todos los tatuajes Recuerdan Me hice cuatro tatuajes Entonces lo dejo aquí Aquí está el otro Y es que el otro está en la espalda Entonces vayan a verlo Y el segundo es Un viajecito que hice a Pereira Al zoológico de Ukumari Entonces como que Para que también lo vean Y chau chaito chau Tengan lindos días Terminamos ¿Qué? ¿Me estaba grabando?